Mi nombre es César Augusto Hidalgo Castro, gerente municipal de la Municipalidad Provincial de San Martín, Carapoto. La Municipalidad Provincial de San Martín, a través de su programa de desarrollo de personal, viene coordinando, lógicamente, con Servir, que es el ente rector, y con la GFP para todo el tema de fortalecimiento de capacidades de personal. En el tema de la asistencia técnica, debo precisar que en el tema de inversiones, el equipo técnico ha sido fundamental para el desarrollo, justamente, de la ejecución. El apoyo para estar presente siempre en la evaluación de la ejecución. En el tema de las rentas, es permanente, justamente, que estos logros y estas metas se alcancen, porque sabemos que los ingresos son importantes para la Municipalidad. Considero que el logro alcanzado es por el apoyo permanente del equipo técnico de inversiones, la cual incluye el acompañamiento en las distintas fases de los proyectos de inversión. Las capacitaciones del programa nos han permitido mejorar la manera de comunicarnos, de articular, de unificar criterios para la mejora de la solución de los problemas de la ciudad. Contar con el apoyo de la cooperación suiza resulta fundamental.